Ustedes están acostumbrados a manejar políticamente la justicia y eso ahora se ha acabado, señor Hernando, se ha acabado. Este gobierno socialista jamás ordena a la Fiscalía porque respeta su autonomía. En segundo lugar, este gobierno respeta la autonomía judicial. La Fiscalía General del Estado pidió al juez instructor la activación de la euroorden después de conocer la sentencia del Tribunal Supremo. Estamos esperando a ver cuál es exactamente la decisión final de la justicia belga, pero en todo caso ese es el planteamiento que estamos haciendo. Pero eso lo está haciendo el Estado, lo está haciendo la justicia. Usted lo planteó como un compromiso electoral y ya sabe, desde el independentismo se está preguntando cómo lo va a hacer Sánchez. Bueno, estamos haciendo. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, sí, del gobierno. Pues ya está.